Hola a todos, ¿cómo están? Soy la licenciada Marcela Cejas y acá estamos en directo en La Casa TV y te voy a invitar para que todo este año nos veas, nos acompañes en la radio, en Mente Libre, en la tele, por cablevisión, en los cursos, en todo. Vamos a estar acompañándote todo este año para ayudarte y darte herramientas para que tengas una vida cada día más feliz.